Bueno, pues sí, evidentemente nuestra democracia, nuestra constitución marca que existe la posibilidad de presentarse cualquier ciudadano, se reúne una serie de requisitos, se puede presentar incluso independiente en cualquier cita electoral. Yo creo que en Segovia fundamentalmente lo que estamos viendo, no solo que lo digan las encuestas, sino que lo percibimos, lo palpamos en la sociedad, es que el Partido Popular está en bajada libre, está en bajada libre y desde luego cada vez se pone más encima de la mesa la posibilidad de que con la recuperación que estamos teniendo del Partido Socialista, la intención de voto y sobre todo en recorrido, lo vemos en las ciudades, en los pueblos, creemos que podemos luchar, desde luego, porque no en Segovia, por intentar ser por primera vez en mucho tiempo la lista más votada. El fraccionamiento del Partido Popular con la ultraderecha yo creo que va a pasar factura, pero a nosotros lo que realmente nos interesa es nuestras propuestas, porque creemos que son lo que la gente va a entender. Nosotros no venimos a una confrontación directa, es política desde luego, claro que hay que confrontar ideas, pero es eso, confrontar ideas. No nos gusta la crispación, no nos gusta poner en tela de juicio a otras formaciones políticas sus cuestiones, nos gusta poner las nuestras en valor. Y es lo que vamos a hacer. La ciudadanía decidirá, pero desde luego, desde aquí le digo a los segodianos, que cuenten con nosotros cuando nos hemos comprometido en nuestro trabajo, está ahí encima de la mesa, están las estadísticas de quién es el que trabaja en los parlamentos, de quién es el que trabaja cuando formamos gobierno, quién resuelve los problemas, quién es capaz de estar en las duras y en las maduras en Segovia, y eso es lo que nos vamos a completamente a volcar. Gracias.